Los jóvenes europeos no entendemos ni nos importan los discursos de Sabino Arana. A los jóvenes europeos del siglo XXI nos importan las becas Erasmus, nos importan que nuestros títulos estén homologados y podamos trabajar por toda Europa, nos importa, como os decía, la movilidad de los trabajadores. A los jóvenes del siglo XXI no nos separa ser más español o ser más vasco, nos separa la calidad del puesto de trabajo, nos separa la calidad de nuestro sistema educativo, nos separa la igualdad entre salarios de hombres y mujeres, eso es lo que nos separa y no las identidades. Por eso hoy quiero pedir el voto a los jóvenes vascos, porque en esta Europa, en este mundo globalizado, tenemos que empezar por decidir la Europa, la Euskadi que queremos la tenemos que decidir, empezando por elegir la Europa que saldrá de las urnas. Nuestro firme compromiso en la defensa de nuestra soberanía y autogobierno, del concierto económico y del Estatuto de Guernica. Nuestra apuesta decidida por unir fuerzas y potenciar el eje atlántico, como uno de los ejes claves para el desarrollo estratégico europeo, y situar a Euskadi en el eje estratégico, desde Oporto hasta Burdeos. Y quiero que los vascos pensemos en qué es lo mejor para los intereses de los vascos. ¿Cómo vamos a ver representados mejor nuestros intereses en Europa? Si eligiendo al PNV con un eurodiputado perdido en la Cámara Europea, o entre el Partido Popular, el Partido Popular Vasco integrado en ese Partido Popular Europeo, que sí decide el futuro de Europa, que sí va a tomar las decisiones por dónde va a ir esa Europa del siglo XXI.